La Liga Femenina en su primera edición ha dejado varios golazos, celebraciones y jugadoras que se roban las miradas por su forma de jugar. Sin duda, Meli Serrera no se salva de aquellas que cautivan con su fútbol. Una jugadora mundial arribó desde Costa Rica para traerle un toque diferente a Santa Fe por la banda, con asistencias para la goleadora de la Casa Cardenal y sustos en el arco rival. Claramente sabemos que para Santa Fe significa mucho, es una historia que se puede volver a repetir. Desde que llegué a Colombia y me bajé de esa vía, lo único que me dijeron fue, bueno, tenés que ser primera campeona porque Santa Fe también lo fue. Y obviamente es una presión que llevamos durante todos estos cinco meses acá nosotras las extranjeras y lo primero que nos pidieron es, bueno, las trajimos para ser campeonas y no las hubiéramos dejado en su país. La costarricense ha desbordado talento en las canchas y se ha mostrado como una mujer de buen pie. Que siempre tiene en mente el gol. Obviamente se juega mucho uno y tiene que estar concentrado porque a veces eso también le hace malas pasadas. No importa cuántos golpes reciba, ella siempre está dispuesta a anotar y a generar opciones que dejen a Santa Fe como el más opcionado a quedarse con el primer trofeo de la Liga Femenina Colombiana. Pues bien, la verdad es que estamos muy unidas, muy motivadas y ansiosas por jugar. También sabemos que nos jugamos muchas cosas a favor de nosotros, libertadores, tener un contrato por más tiempo, bueno, muchas cosas. Y entonces queremos seguir así y ojalá y poder ser campeonas. Por eso Agustín Julio tiene un as bajo la manga. La Leona marcada con el número siete dispuesta a seguir dando de qué hablar en esta Liga Femenina. Claramente ya tenemos todos los apuntes, todos los errores que tuvimos contra el Huila en casa de ellas. Por ahí los balones parados que nos hicieron un poco de daño y bueno, listas para lo que viene. Le quedan los últimos minutos a la primera Liga de Mujeres Colombiana. Y la costarricense tiene un solo anhelo, levantar el trofeo.